La decimoprimera exposición de vehículos antiguos Ciudad de Marbella tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre y reunirá alrededor de 40 modelos procedentes de distintos puntos de España. El teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, ha presentado el evento junto al director general de turismo Rubén García, el presidente del club de vehículos histórico de la costa del sol José Luis Arredondo y el empresario Pepe Romero. Y ha subrayado que es una iniciativa que se ha convertido en un referente del calendario de otoño y con la que vamos a seguir colaborando en futuras ediciones porque es una propuesta atractiva y diferenciadora que está muy vinculada al lujo. Una de las señas de identidad del municipio. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Estamos aquí en el centro de San Pedro junto a la avenida Marque del Duero, en esta rueda de prensa en la que me acompaña José Luis Arredondo, que como sabemos es el presidente del club de vehículos históricos de la costa del sol. Nuestro querido Pepe Romero, una institución de la restauración y también un amante de los vehículos históricos. Y por supuesto nuestro director general de turismo, en este caso estamos hablando de Rubén Sánchez. Estamos aquí precisamente para presentar un evento que tiene una larga historia. Estamos hablando que vamos a celebrar la undécima edición de la exposición de vehículos antiguos Ciudad Marbella 2023 y lo importante de este hecho es que realmente dan a conocer la marca Marbella a través de una exposición de vehículos antiguos. A ellos les gusta más que llamemos vehículos históricos y que realmente hacen la delicia de todos aquellos que pueden disfrutar no solo su contemplación sino también viendo cómo van a recorrer las principales calles de San Pedro Alcántara, las calles de Marbella y además hay que decir que irán otros términos municipales, es decir, van a ir a Mondas, una excursión, otra excursión a Estepona y lógicamente decir que... Es decir, todo lo que lo que acontece en este fin de semana que ya sabemos será el 28, 29 y 30 del mes de septiembre y lo importante es el hecho de intentar conectar vehículos antiguos, vehículos históricos, pero de un nivel. Como ven ustedes aquí detrás tenemos un Roll Royce, es decir, una auténtica joya, un Crisler y son coches, podemos decir, que van vinculados a estos vehículos históricos pero también a algo que va intrínseco a Marbella, que es el lujo, es decir, un elemento distintivo como es la celebración de este evento. Decirles que nosotros como Ayuntamiento de Marbella, como tenencia de alcalde de San Pedro Alcántara, colaboramos, es decir, tenemos con ellos un acuerdo que lógicamente va a estar financiado parte de este evento por partidas presupuestarias de la tenencia de alcalde de San Pedro Alcántara y para nosotros es muy importante porque el viernes, viernes 29, precisamente habrá una exposición por el centro de San Pedro Alcántara, recorrerán los vehículos, las calles, yo dejaré al presidente que explique el resto de todo el evento y decir que también tendremos música en vivo, habrá una cena de, podemos decir, de gala importante en M de Miguel y para nosotros el que se celebre la undécima edición quiere decir que estamos muy interesados en que se siga repitiendo en el futuro y que por supuesto es importante para Marbella y además lo hemos puesto como primer evento, podemos decir, del otoño, del otoño en San Pedro Alcántara, que tendrá su continuación, como no puede ser de otra manera, pues con la celebración de las fiestas y ferias de San Pedro Alcántara. Y sin más cedo la palabra a su presidente, José Luis Realme. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos y bueno, pues lo primero, pues como siempre, pues agradecer a Javier, a Rubén y a San Pedro, pues que nos echáis una mano en la celebración de esta exposición, esto lleva mucho trabajo detrás, hay que traer los coches, hay que organizarlos, ver dónde se aparcan, en fin, y nada, pues muy contento de estar aquí otro año y pues nada, pues contar que vienen, pues como todos los años, van alrededor de 35, 40 coches, pues todos anteriores a 1965, algunos valiosos, como puede ser el Roll que está aquí detrás y otros muy, con una historia detrás, como el Chrysler que tiene Pepe, pero bueno, muchos coches variados y nada, y con ganas, pues de pasar por aquí, por San Pedro, el viernes, el viernes sobre las 8 de la tarde, pues haremos una ruta, pues por aquí, por el Boulevard, el centro histórico de San Pedro, luego haremos una exposición, pues como ha dicho Javier, con música aquí en la avenida Marqués del Duero, dejaremos aquí los coches puestos por la noche, pues hasta las 12, 12 y media más o menos, el sábado haremos una ruta por la mañana, vamos a ir a la ciudad de Estepona, y luego, pues sobre las 12 y media, la una, pues la idea es dar otra vuelta por San Pedro, entrar en Puerto Banús, e ir hacia, dar otra vuelta por Marbella, y dejar los coches aparcados en el paseo marítimo, pues sobre la una, pues hasta las 5 de la tarde, pues para que la gente disfrute de los coches. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. El sábado. El sábado estamos por Marbella, sí. ¿Cuántos coches se van? ¿No se la habéis dicho a lo mejor no? Unos 35, 35 más o menos. ¿Anteriores a años? Anteriores a 1965. Son joyas, auténticas joyas automovilísticas. Sí, pues como todos los años, pues viene gente de Pontevedra, de Vitoria, de Alicante, de Madrid, de Murcia, de Almería, de Huelva, de Sevilla, de Jaén, de Córdoba, y bueno, pues los socios que tenemos aquí en el club de San Pedro, Marbella, Estepona, por aquí de la zona, y Ronda. ¿El más antiguo? Pues el más antiguo supongo que será el de Pepe, que tiene un Forte, un Fora, perdón. ¿Del 29? ¿Del 29? ¿El grado del 29? La crisis del 29. ¿Vendrán más del 29? Este que hay aquí es del año 30, o sea que más o menos. Este coche viene de Nueva York. O sea, se matriculó en Nueva York. ¿Alguna otra cuestión? ¿Listo? Pues nada, pues muchas gracias a todos. Gracias.